La hipomagnesemia es una carencia de este mineral en la sangre de los bovinos que lleva a la muerte del animal. Si uno clasifica las causas de muerte que tienen los bovinos adultos, en nuestra zona de influencia, sin duda, la hipomagnesemia es la causa número uno, es la que más muertes produce en vaca adulta. Para que se presente esta enfermedad se tienen que dar una serie de factores, unos inherentes al clima, otros inherentes al propio animal, que al conjugarse determinan precisamente la muerte del animal. De los factores climáticos podemos mencionar el frío, la casuística más grande nosotros la tenemos en julio y agosto, ahí es donde se mueven los animales de hipomagnesemia, los días nublados, la carencia de la falta de energía solar, influye sobre los pastos, alimentos de los bovinos. En cuanto a los pastos, precisamente, las gramíneas son mucho más carentes de magnesio que las leguminosas, es decir, el regras, la festuca, el agropiro son pobres en magnesio, en cambio, la alfalfa y los tréboles tienen una cantidad superior de magnesio en su constitución. En cuanto a los factores referentes al animal, tenemos que tener presente que cuando más gorda llega la vaca al preparto, más peligroso es la carencia de magnesio. Si uno pudiera intentar controlar esta enfermedad, precisamente el manejo sería una de las herramientas fundamentales para que no ocurra la mortandad. Otro factor a tener en cuenta es el estado fisiológico de la vaca, preparto y posparto son los momentos críticos. La vaca requiere más magnesio en el preparto y en la lactancia y es precisamente esta la época, coincide con julio y agosto, en las cuales el pasto tiene menor concentración de magnesio. Por lo tanto, estos dos factores influyen para que la mortandad de magnesio sea muy estacional. Los signos clínicos, en general, el productor menciona que encuentra la vaca muerta. Lo más común es que se produzca una muerte súbita sin ningún tipo de signo que sea visible para el productor. En ciertas oportunidades lo que se observa es una agresividad muy marcada. El animal, cuando tiene una carencia de magnesio no muy significativa que la lleva a la muerte, lo manifiesta con cambios de comportamiento. El animal se mueve con agresividad, es decir, si uno se pone enfrente lo encara, lo mismo que el caballo. Si uno observa al animal con hipomagnesemia lo va a ver irritable, con movimientos de temblores de las orejas y de la cabeza. Y posteriormente ya el animal cae al suelo, queda en decúbito. Y si no hacemos un tratamiento apropiado, el animal llega a la muerte. Hablando de tratamiento, lo indicado es el tratamiento sintomático. Es decir, aquel animal que tiene signos clínicos debe ser tratado inmediatamente con productos inyectables y en lo posible endovenoso. Esta sería la recomendación para el uso de tratamiento inyectable. ¿Cuándo el animal tiene signos clínicos? No sería correcto hacer un tratamiento preventivo con un inyectable porque el animal utiliza el magnesio que nosotros le aplicamos con la inyección y lo que está en exceso lo elimina por orina. O sea, no lo deposita, no hay reservas de magnesio en el organismo. Por lo tanto, los requerimientos que tiene el animal diario los debemos cumplir o los debemos satisfacer mediante suministro por boca. ¿Cómo hacemos? Bueno, en realidad no hay ningún método 100% efectivo. Todos son paliativos. Y estos paliativos son el agregado de magnesio en el agua, como sulfato, por ejemplo. En este caso, nosotros estamos garantizando una fuente de magnesio porque el animal toma agua todos los días. Pero en los campos de cría y sobre todo si existen lluvias, el animal va a tomar agua de una laguna y no nos va a tomar agua del bebedero con magnesio. El uso de sales, sales en batea. Cuando el animal tiene carencias de magnesio, busca las sales. Se va a buscar sobre todo aquellas sales que tengan algún saborizante, como en el caso de la melaza, que hace que el gusto feo que tiene el óxido de magnesio se vea minimizado por el empleo de estos suplementos. Las sales también se pueden dar con panes que el animal lame permanentemente. Se puede agregar óxido de magnesio en los rollos. Cuando uno confecciona el rollo como suplemento del bovino, podemos hacerlo agregándole magnesio. Es cuestión de que llegado el momento que nosotros suplementemos al animal, el rollo tenga el magnesio incorporado. Pero si uno analiza todo lo que yo estoy mencionando, realmente no hay ninguna de las medidas que nos permita estar seguros que no se nos va a presentar hipomagnesemia. En cuanto al diagnóstico que hace el veterinario, se basa en los signos clínicos, ya que cuando uno hace la necropsia del animal muerto por magnesio, no tiene lesiones, no tiene nada. El animal está de carnicería y casi podríamos decir que se trata de un diagnóstico por descarte. Al descartar otras causas de muerte, uno llega a la conclusión, basado en la información que uno recoge cuando hace la anamnesis, que se trata de una muerte por magnesio. En este caso, si nosotros tenemos un animal muerto recientemente, se recomienda sangrar o tomar una muestra de sangre del resto del rodeo o de animales que componen el rodeo para ver cuánto magnesio tiene en su sangre. Y en el muerto existen controles en el muero acuoso, así en el ojo o en el líquido cefalorraquidio, que tiene una perdurabilidad de 12 horas, perdura el valor de lo que nosotros medimos durante 12 horas, pasado las cuales ya el valor se pierde, no es significativo lo que obtengamos. ¡Gracias!